Señor Sebastián Caldiero, ¿jura al pueblo de Río Negro, por la patria, su honor y su familia, desempeñar el cargo del legislador provincial, para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes? Sí, juro. Si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demanda.